El avance progresivo de la princesa Leonor, 17 años, en la Academia General Militar de Zaragoza es una de las noticias que tuvo más trascendencia durante las últimas semanas. De hecho, muchos especialistas en Casa Real aseguran que la hija del rey Felipe, 55 años, y la reina Leticia superó las expectativas que se tenían hacia ella en cuanto a la compleja y disciplinada instrucción castrense. La futura heredera de la corona tiene su objetivo claro, convertirse en la jefa suprema de los tres ejércitos, y nadie la hará desviarse de sus propósitos. Superó la fase de acogida satisfactoriamente, obtuvo la boina gran C que simboliza su excelente rendimiento, y el pasado martes 19 de septiembre, Recibió, junto al resto de sus compañeros de primera promoción, el sable que representa la obtención del título de caballero o dama cadete y la culminación del primer mes de educación. El rey Felipe sorprende a la princesa Leonor. Además de su rendimiento académico, la princesa Leonor ya formó un buen grupo de amistades en la general, que son su contención en este complejo camino a ser la próxima reina de España. El rey Felipe, quizás recordando su experiencia en el centro educativo y todo lo que esto significó en su vida, quiso demostrarle que está muy orgulloso de ella y que la acompaña, ya sea cerca o a la distancia. El jefe de estado viajó hasta Zaragoza para sorprender a su hija, aunque también tenía otras razones de peso para aterrizar en la capital de la provincia homónima de Aragón. Como todos los años, su majestad se reunió con sus amigos de la Armada, quienes suelen escoger lugares diferentes en España cada año. En esta ocasión, la tierra elegida fue Zaragoza. Han estado hasta las 5 y 30 de la tarde y ha dicho que iba a visitar a la princesa Leonor a la Academia General Militar de Zaragoza, desvelaron los trabajadores del conocido restaurante Tajo Bajo, quienes fueron sorprendidos con la presencia del rey Felipe, ya que no tenía ninguna reserva realizada. No sabíamos nada y media hora antes han venido dos escoltas para decirnos que venía el rey y después han entrado los perros, expresó el chef del establecimiento gastronómico. Cabe destacar que desde el centro educativo militar aún no se confirmó si el monarca y la princesa de Asturias se reencontraron. Tampoco hay que olvidar que las medidas de seguridad en la general son muy estrictas. Y solo se comparte con la prensa aquella información que desde Casa Real consideran que es importante, a tal punto que los estudiantes no pueden utilizar libremente sus teléfonos móviles. Uno más. Desde el Tajo Bajo relataron que el rey Felipe se mostró muy cercano y amable en todo momento con los trabajadores. No solo se tomó una fotografía con ellos, sino que también dejó su firma en uno de los platos. Acerca de las comidas regionales que degustó el padre de la princesa Leonor, se pueden destacar la borraja, el ternasco de Aragón y la longaniza de Graus. Al final he vuelto a salir y me ha dicho que le ha gustado mucho el tataki de ternasco de Aragón, recordó el chef Rubén Martín.